Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar viendo la actualización 1.09 de Valorant y vamos a estar viendo cuáles son los cambios más importantes y cuáles son en realidad todos los cambios que en esta actualización se van a ver ya saben como están viendo en el título y en la miniatura el nerf brutal que le metieron al operator así que ahora sin más, sin más dilación, vamos a reaccionar al video que sacó Valorant en la parte de Asia que tienen un canal de YouTube donde suben todas las actualizaciones y aparte de eso vamos a verlas traducidas al español para entender un poquito más acerca de todo lo que trae esta actualización 1.09 no se olviden de dejar su me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos informativos vamos a llegar a la meta de los mil me gusta chicos que yo sé que ustedes pueden ahora sin más, vamos a comenzar con las notas del parche 1.09 muy bien gente, le vamos a dar play y vamos a ver entonces la actualización de 1.09 de Valorant en este caso publicada por los chicos de la región de Asia, ok? vamos a ver la actualización de la operator, ok? vamos a darle pausa y les voy a ir explicando más o menos cuáles son los cambios que le hicieron a la operator en este caso va a valer 4.500, vas a valer 5.000 aparte de eso va a tener un movimiento al apuntar de 76% a 72% ok? como ven va a cambiar bastante, es bastante notoria la diferencia como ven acá una Viper está más a la izquierda y luego acá esta está más atrás, ok? es bastante notorio, luego la cadencia va a ser reducida de 0.75 a 0.60 como están viendo en pantalla la verdad que también es bastante notorio, fíjense, la velocidad de cadencia de disparo en cada uno y luego la velocidad del cambio de arma va a aumentar de 0.3 a 0.5, no sé si lo llegaron a ver que lo estoy leyendo acá en mi mancheta a la izquierda, fíjense cuando ya tira el humo tarda en aparecer la operator del lado derecho, la verdad que ojo con esto Balvan se está metiendo con el operator, es un arma muy importante en el juego y vamos a ver cómo afecta esto en el meta bueno, luego lo más importante también, el daño a las piernas que va a bajar de un 127 a 120 fíjense que cuando dispara, acá le hace 23 y en el otro lado le hace 30 también es un cambio bastante notorio que vamos a ver cómo afecta en el meta del juego ok? y va a tener menos precisión al saltar, que eso no dice acá pero bueno, lo estoy leyendo acá en mi mancheta a la izquierda así que bien, vamos a empezar con Omen, vamos a ver qué tenemos con Omen acá, bueno, dice que se van a actualizar los efectos visuales de su paranoia para que se vea, bueno, más notable en el área del impacto ok? simplemente va a hacer que esto trate de ser más notorio a la hora de verlo visualizarlo, bueno, con todos los efectos como ven, el de la izquierda es como más chiquito y el de la derecha es más grande entonces van a ser más grandes los efectos visuales de la paranoia de Omen así que bien, vamos a pasar con Jet que con Jet, si bien no tenemos ningún video les voy a explicar qué es lo que pasó con Jet ok? aumentaron el tiempo de lanzamiento consecutivo de su definitiva de 0,33 a 0,45 y bueno, al lanzar todos los cuchillos al mismo tiempo el daño disminuye en proporción a la distancia de 12 metros gradualmente hasta 35 de daño acá no nos muestra un video pero se pueden imaginar cómo ahora el aumento de tiempo entre el lanzamiento de la definitiva de las dagas va a aumentar de 0,33 a 0,45 son unos segundos de más que créanme que aunque sean milésimas de segundos o muy pocos segundos vamos a notar la diferencia y los Main Jet se van a dar cuenta que obviamente va a disparar más lento así que bueno, un cambio de Jet bastante, bastante notorio y es un nerfeo bastante notorio a lo largo de todos los nerfeos que le pudieron haber hecho a Jet así que comentenme qué opinan de eso en los comentarios, ok? bueno, seguimos con Reina a ver, con Reina se reduce la cadencia de disparo otorgada por su definitiva de un 25 a un 15% acá también gracias a la cantidad de balas que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla podemos ver que, bueno, es notoria, muy notoria la cadencia de disparo de su definitiva de Emperatriz así que bien, para los Main Reina yo les diría que no se asusten le metieron este cambio porque quizás vieron a Reina muy en el meta vamos a ver cómo funciona después de esta actualización y ojo que llegamos a la parte más importante, creo yo, del parche obviamente después del Operator que obviamente, su respeto porque la verdad que bastante jodido lo que le hicieron al pobre AP así que bueno, vamos a leer lo que le hicieron a Viper ok, la toxina al inicio de la ronda ya no va a ser 50 sino que va a ser 100 como están viendo en pantalla, ok? bastante importante era una cosa que le faltaba por ir a Viper así que bueno, buenísimo para los Main Viper que ahora van a tener la toxina al 100, ok? el efecto frágil de mordedura ahora persiste durante 2 segundos luego de abandonar el área afectada eso es otra cosa que también dice por ahí y dice que la velocidad de movimiento se duplica al momento de usar su definitiva y también se reduce el tiempo medio de equipamiento de armas en 0,40 segundos ok? como ven acá, se vio claramente, creo que se dieron cuenta la velocidad de equipamiento cuando se equipó el arma, fíjense que el de la derecha es mucho menor que el de la izquierda vamos a volver a repetir ahí estamos es muy claro, si no lo viste por favor repetirlo van a tener el video en la descripción para que lo vayan a ver si no se dieron cuenta o retrocedan el video van a ver que es mucho mucho más rápido con Brimstone, a ver, curioso lo que le hicieron al señor Brimstone ok, la cadencia de disparo otorgada por su baliza va a pasar del 10% al 15% cambio bastante lindo para Brimstone que le va a otorgar quizás una mayor cadencia de disparo a la larga bueno, a la hora de jugar sus partidas y bueno, ahora acá tenemos, bueno, cambios de efectos visuales de las armas y creo que a nadie nos interesa porque somos todo pobre y no nos alcanza para comprar este tipo de skins así que nada espero que les haya gustado el video, realmente a mi punto de vista son cambios bastante heavy la verdad que los de Rayo se jugaron con esta utilización díganme en los comentarios que opinan de los cambios de este parche 1.09 de Valorant realmente lo que le hicieron al operator es, para mi punto de vista, casi que la mataron por así decirlo, la ripearon al operator vamos a ver como funciona el meta de Valorant después de estos grandes cambios que se arribaron al juego por favor, no olviden dejar su me gusta y comentar que les pareció la actualización vamos a ver si llegamos a los mil me gustas y para así, bueno, seguir con este tipo de serie informativa de los parches ahora sin más, les hablo Diego, un saludo y hasta el próximo video chau chau